Lou Ford, de los importados que llegaron a esta serie final y que ha sido un ente muy importante en el aspecto ofensivo para los Tigres de Licey. Cuando conversábamos con él hace ya unos partidos atrás, decía que la experiencia había sido muy buena y que el nivel de esta liga también. Después de eso, empezó a conectar batazos y el partido de los dos cuadrangulares. ¿Cómo ha definido lo que ha vivido con los fanáticos, con el equipo, la emoción y estar en un octavo partido? La última vez que hablamos, dijiste que el nivel de esta liga era muy alto, los jugadores eran muy buenos, los jugadores de la liga. ¿Cuál es la experiencia ahora en el año 8 con todas las cosas que han pasado? ¿Cuál es la experiencia que te describiste? Esta es mi primera vez aquí y, ya sabes, estoy recogiendo más y más cada día, aprendiendo un poco más. Pero, ya sabes, el nivel de esta liga es como no otro. Ya sabes, los jugadores y los fans, ya sabes, están tan emocionados. Y puedes ver cuando las cosas grandes suceden. Y, ya sabes, me traigo a eso. Y, ya sabes, es divertido, hace el juego muy divertido. Y, ya sabes, el juego es muy rápido, ya sabes, hay muchos jugadores rápidos y, ya sabes, buenos jugadores defensivamente. Y, ya sabes, hay un juego muy delicioso, así que, ya sabes, espero que podamos tener otro buen uno de esta noche, nuestro equipo. Bueno, él dice que aquí la energía es muy buena y que también es muy rápido todo, las cosas pasan muy rápido. Y que eso a él le gusta, ese tipo de emociones y que la plasma en el terreno de juego. La calidad de los jugadores la vuelve a resaltar y dice que, con suerte, las cosas van a salir bien esta noche. Muchos jugadores veteranos, como en el caso de él, que ya tienen experiencia en grandes ligas y en otras ligas, como en el caso de la venezolana, aceptan este tipo de contratos buscando algo más. ¿Qué anda buscando con esto Lou Ford? Por, quizás, volver a las grandes ligas, tener un contrato, mejorar algo específicamente en su forma de jugar. Muchos de los veteranos, como tú, experienciados en las grandes ligas y en otras ligas, ellos usan esta liga para mirar otra cosa, o para mejorar otra cosa. ¿Es ese tu caso? ¿Estás buscando algo específico? Para, como, para conseguir un trabajo, posible, en América. Sí, sí, todavía estoy buscando un trabajo, quizás un invitado a un entrenamiento de primavera este año. Estaba con los Orioles el año pasado, y, tú sabes, esta competición es la más alta que puedas llegar. Así que, tú sabes, espero, tú sabes, algo bueno va a salir de esto, tú sabes, al final. Bueno, dice que sí, que utiliza esto como trampolín, que esta liga es muy buena, y el nivel que tiene esta liga también es muy buena para eso, buscando una invitación a los campos de entrenamiento. Estaba con los Orioles el año pasado, así que espera que los resultados, después de esto, sean muy buenos. Él tuvo un problemita de salud, lo recuerdan, y también ha tenido otras alergias antes de llegar aquí, es decir, que es propenso a ese tipo de cosas. Pero yo sé que de salud él está bien, porque después de eso empezó a batear. Pero tu ayuda es muy buena, no hay más problemas con lo que sucedió en el primer día, ¿no? ¿Estás bien, ¿verdad? Sí, no tengo idea de lo que sucedió, y no voy a preocuparte. Algunos otros chicos estaban mirando a mi espalda y intentando asegurarme de que no hago nada que me hagan, pero no sé lo que sucedió y no puedo preocuparte. Gracias, Dios. Todo está bien ahora. Gracias, Lu, y buen saludo por hoy. ¿Qué piensas de la liga? Estoy pensando en la liga, ¿qué piensas de la liga? Todos estamos pensando en la liga. Él está muy bien y dice que está pensando en que la liga gana esta noche, igual que todos nosotros. Seguimos con más delante Sala Azul.